para hablar sobre las actividades que se van a desarrollar justamente en el cementerio por el tema de Todos Santos. Dar la más cordial bienvenida a la ingeniera Gabriela Valdelomar, de la Secretaría de Planificación, y también al mayor Gonzalo Caballero, director de Seguridad Ciudadana Municipal. A los dos, muy, pero muy buenos días. Un gusto de tenerlos acá en la revista. Muy buenos días, gracias por la cobertura. Gracias en este medio de comunicación. Asimismo, iniciando esta semana con la bendición de Dios para todos. Bueno, mayor, bienvenido. Bueno, aquí preso para dar toda la información necesaria. Bueno, a ver, comenzaremos por la ingeniera, por las damas. Por las damas, primeramente, ingeniera. Sin duda, es importante todo lo que se va a desarrollar el tema de lo que es en el cementerio, por las actividades por Todos Santos. Bueno, comentar, mi estimado amigo, que nosotros estamos ahorita en representación del arquitecto Andrés Valenzuela, secretario de Planificación Urbana. Las actividades que se han venido desarrollando en el cementerio ya han sido algunas difundidas en las redes, en las comunicaciones. Hay un decreto municipal que se ha secado este 29 de octubre, donde dispone la implementación del protocolo de bioseguridad en cementerio con el objetivo de precautelar la salud en la población justamente para el primero y el 2 de... Justamente hoy día, ¿no? Sí. Esto inicia ya desde hoy. Comentarles que el decreto tiene varias, 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 varios, ¿cómo decirte? Que decreta, ¿no? El uso correspondiente del barbijo, no se va a dejar ingresar a las personas que no hagan el uso del barbijo. También se tienen instalados dos dispositivos, en tanto en la parte de la entrada como en la salida, para el lavado de la mano correspondiente también. También el tema de los niños. Tiene que ser con toda la seguridad de los padres que hagan ingresos a los niños con su barbijo. ¿Se va a permitir que ingresen los niños? Sí, se va a permitir. Siempre con el cuidado de los padres, ¿no? Que le pongan su barbijito, que no se saquen. Le digo esto porque algunos cementeros no están permitiendo, ¿no? Ingresos de niños. Sí, se va a permitir. Estábamos pensando, ¿no? Pero usted sabe que es un día que todos van en familia, ¿no? A visitar a ese ser querido, ¿no? Asimismo, también va a haber brigada por parte de la dirección de salud. Y eso sería, mi estimado. Bueno, muy bien. En el tema de la circulación, ya está cortado, tenemos entendido, ¿no? ¿Eso confía con usted, Mayor? Sí, Ronald. Bueno, indicarte que dentro del trabajo que está realizando en esta crisis de todos los santos, el apoyo de la Policía de la Organización es preponderante y muy importante. Ellos ya prácticamente han realizado los cortes de vías, lo que es la avenida 9 de febrero del Bahía y lo que es también la parte del Cristo, justamente precautelando la libre circulación del peatón sobre la vía, ¿no? Porque tenemos puestos de, bueno, de venta. Se ha coordinado también con el sector gremial para que ellos puedan hacer, ¿no? Venta de algunos productos en la parte externa del cementerio. En el tema de seguridad, la Policía Boliviana está desplegando 50 efectivos por turno. Es decir, son un total de 200 efectivos que van a cubrir esa actividad. Tenemos también lo que es la Guardia Municipal, que van a hacer lo propio con el comando departamental, la Segura Interna y Externa. Y, bueno, también vamos a apoyar por el tema de las restricciones que establece este decreto el 20-2021, que habla del tema del uso del barbijo, el tema del lavado de manos, el tema de la aglomeración de las personas, el distanciamiento. Entonces, nosotros estamos pidiendo a nuestra población que sepan comprender estas disposiciones. Lo hacemos en pos de nuestra salud, todos, y esperemos que realmente podamos descerrar nuestras actividades con toda la normalidad. Es importante todo esto, ¿no? A ver, entonces, ¿el tráfico está cerrado desde qué hora a qué hora? ¿Cómo va a ser esto? Para que la gente tome en cuenta este importante detalle. Sí, cabe recalcar que el trabajo que hemos realizado como municipio y como comando departamental partió desde el día viernes, el 29, y hoy, el día de hoy y mañana se intensifica con el cierre de las vías. El trabajo que estamos realizando es a partir de las 6 de la mañana, es el horario de ingreso también que es del cementerio, 6 de la mañana hasta las 23 horas, 11 de la noche. Y, bueno, como lo indicó la ingeniera Gabriela, los ingresos van a ser por ambas puertas, tanto lo que está en la 9 de febrero como la internacional. Lo que sí vamos a demandar es que podamos, con toda nuestra población, cumplir las normas de bioseguridad para que podamos ingresar y podamos estar dentro del cementerio. Está bien. Ahora bien, estas disposiciones, hoy día y mañana, lo que es el tráfico, lo que se cortó, la parte de la 9 de febrero, ¿a la que alternativa se le da a la ciudadanía para transitar, por favor? Bueno, eso ya es algo rutinario, digamos, ¿no? Todos los años se hace la misma situación, el tráfico de vehículos se ha cortado en esa misma área. Tenemos la vía de salida. Por ejemplo, lo más complicado era el tema de la rotonda del Cristo. Claro, por eso lo decía. Sí, justamente estarían, si bien va a estar cerrado el corte de lo que es el paso vehicular a lo que es la inmediación del cementerio, pero en las rotondas sí o sí vamos a tener el uso, ¿no? Es decir, los vehículos van a poder girar, tal vez retornar a la misma 9 de febrero, entrar por unos caminos o irse al lado de la avenida internacional. Entonces, esa parte para nosotros es estratégica, en vez no, para que un poquito podamos liberarnos del tema del congestionamiento vehicular. Sería un poco imprudente que nosotros haremos un poco más adelante, sabiendo que la rotonda para nosotros es importante, ¿no? para el descongestador. Claro, exactamente. Ahora, lo que sí también vamos a recomendar, y justamente veníamos en el camino hablando con la ingeniera, era el tema de la seguridad en el tema de nuestros vehículos. Tenemos que entender que la mayoría de las personas cuando ingresan al cementerio lo hacen por un tiempo largo. Claro, exactamente. No es solamente 15 minutos, media hora, a veces se quedan una hora y un poco más. Claro que dentro del decreto se pretende que se reduzca ese tiempo, pero bueno, el tema es de que nosotros vamos a pedir a nuestra población de que, pues, intente colocar algún dispositivo de seguridad en su motocicleta, tomando en cuenta que, lamentablemente, los dueños de la agenda van a estar también merodeando por lugares. Sabemos que va a haber mucha afluencia de nuestro parque automotor, más que todo en motocicletas, y, lamentablemente, existe el descuido por parte del propietario. Entonces, así pidiendo como una medida de seguridad, sería bueno que le coloquen, por lo menos por esos días, un candado, buscar alguna forma de seguro, para que podamos también no tener sus problemas de lo que hoy en día se está suscitando. Muy bien. Ingeniera, en cuanto a horarios, esta parte también recordemos bien cómo va a ser el horario hoy día y mañana, para que se sepa bien, por favor. Bueno, como ya lo comentaba, el mayor caballero, inicia, bueno, ha iniciado hoy día desde las 6. Cementerio, ¿no? Ah, cementerio. Y también, mañana también, solo estos dos días, ¿no? Desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Comentarle también que estamos nosotros recomendando a la población el tema de la basura, el tema de los residuos sólidos, ¿no? Que hagan la disposición adecuada, lleven una bolsita. Pero ahorita hemos coordinado también este trabajo con Semasur. Ellos van a disponer un contenedor para que puedan ser depositados, ¿no? Correctamente. Y no estar regando basura en los exteriores y exteriores del cementerio, ¿no? Para que no haya esa contaminación. Es importante, ¿no? El tema de la basura porque definitivamente se va a tener mucha ofrencia de gente y, quiera así o no, va a haber bastante basura, ¿no? Entonces, es bueno que se haya tomado esa medida para justamente contribuir a lo que es la contaminación, el medio ambiente, todo ello. Mayor, al margen de recomendar que aseguren su vehículo, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿qué otro tipo de recomendaciones nos podría brindar, por favor? Bueno, hay una muy importante. Lamentablemente, dentro de nuestras costumbres, parece que está muy arraigado el tema de la bebida alcohólica, ¿no? Lamentablemente, es algo que no podemos nosotros esconder. Lo que sí, en este decreto municipal establece que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas al interior del cementerio y, como así, también la comercialización. Entonces, esperemos que la población pueda cumplir esas restricciones. Como hemos indicado, son restricciones que solamente ven en la salud de cada uno de nosotros. No estamos más afectando ninguna situación. Esperemos que realmente podamos cumplir esas restricciones que no hemos venido haciendo. Sabemos que no estamos en una situación normal. Seguimos atravesando los problemas del COVID. Se han hablado de incrementos. Entonces, es necesario que tomemos nuestras medidas de bioseguridad. Por parte de la policía, por parte del comandante departamental, indicar siempre las recomendaciones, el tema del resguardo, el cuidado que tiene que ver sobre todo con los menores de edad, que a veces los pueden dejar solos y se nos pueden estar perdiendo nuestros niños. También recomiendo el tema de la seguridad por parte de nuestros menores. Lo que estamos estableciendo en este decreto es el tema de que, si bien no se va a restringir el ingreso a menores de edad, pero sí tienen que también cumplir con las normas de bioseguridad. Y ahí tienen mucho que ver los papás. Sí, en realidad es la responsabilidad de los padres. Entonces, esperemos que siempre nuestra población pueda apoyarnos. Se va a hacer un control exhaustivo. No se va a permitir el ingreso al cementerio sin que una persona pueda cumplir con los temas de bioseguridad. Entonces, eso de antemano, sépanlo, por favor. Y bueno, nosotros siempre vamos a presos para poder brindar cualquier colaboración, tanto en la parte interna y externa. Está presente el comando departamental, como también la guardia municipal. Y también vamos a los funcionarios del gobierno municipal de COVID. Bueno, muy bien. ¿Algo más que se ha agregado usted, ingeniera? Solo eso, ¿no? Que la gente nos apoye, ¿no? Con el tema de las recomendaciones que estamos haciendo. Porque, más que todo, ahorita estamos viviendo un contexto del COVID, ¿no? Y hay que seguir cuidándonos, ¿no? Muy bien. Les agradezco mucho la visita. Estaremos invitándolos a una otra oportunidad. Que tengan un bonito día ambos. Muchas gracias. Amigos, nos vamos a la pausa. Enseguida volvemos. No se muevan, por favor.